Música, baile, alegría y diversos talleres son los que durante 5 días formarán parte de la oferta que es Verano Teletón para pacientes y amigos de la institución en la región de la Araucanía. Para que compartan una semana muy entretenida a través de talleres didácticos, actividades recreativas y también para que puedan tener la experiencia, ambos, usuarios de Teletón niños que son entre 6 y 16 años de compartir estos talleres que son muy educativos pero también con una intención que es compartir lo que es la inclusión a través de distintas formas, de distintos momentos y también generando espacios también para que la sociedad y la ciudad conozca lo que se está haciendo. Unas vacaciones entretenidas para niños y niñas en situación de discapacidad de entre 6 y 14 años que asisten a los institutos Teletón de todo el país con una actividad que se desarrolla hace ya 7 años gracias al apoyo de empresas y organizaciones que preparan actividades especiales en conjunto con los voluntarios. Bueno, esta actividad para los niños es bastante buena, nosotros lo estuvimos conversando con las mamitas hace poquito en una reflexión que tuvimos porque como todos nuestros niños son discapacitados, tienen distintas falencias, ellos no tienen muchas amistades, más que nada ellos siempre están en su casa con algún tipo de entretención pero siempre en cuatro paredes, este ambiente de estar al aire libre, compartir con niños que están de igual manera, ellos lo pasan súper bien, lo disfrutan, se cansan y al otro día igualmente quieren venir, se levantan muy temprano pero lo pasan súper bien. En Temuco participan 80 niños y jóvenes y 80 amigos voluntarios que realizarán diversos talleres entre el 9 y el 14 de enero con el objetivo de que todos tengan vacaciones entretenidas a través del desarrollo de actividades lúdicas, deportivas, artísticas o manuales. Me parece bien porque me divierto mucho y estoy feliz porque aparezco en la tele, esta es la segunda vez. Muy excelente, una actividad muy enriquecedora, algo muy bonito para participar con nosotros, ¿cierto? ¿cierto Grita? Sí, cierto. Vamos a pasar bien, toda la semana, ¿cierto? Sí. A ti que te gusta aparecer en la tele, ¿por qué no lo entrevistas tú? ¿Te animas a entrevistarlo? Toma el micrófono. Toma el micrófono. Entrevístalo. Pregúntame algo. ¿Cómo le parece acá? Me parece muy bien, me he entretenido mucho, ¿cierto? ¿Tú cómo lo has pasado? Bien. Qué bueno. Sí, me tocó el amarillo y es muy entretenido. ¿Qué están haciendo? Estábamos aprendiendo lo de las plantas. ¿Sí? ¿Tú sabías antes de las plantas? Sí. ¿Pero ahora sabes más? Sí. Pasando de todo, deporte, música, arte, así que, ¿no? Felices de estar acá compartiendo con ellos también. No, esta es una experiencia muy bonita, los tíos son simpáticos, son buena onda y hacen que mis días sean mejores. Bueno, una experiencia increíble poder compartir con ellos, poder entregar alegría, recibir alegría y de verdad es una experiencia que ojalá podamos vivir todos en algún momento. No hay algo que se encuentre en cualquier parte. Más que nada se la debe cualquiera, porque lo interesante es compartir, es reír, es pasarla bien. En todo el país son 795 niños y jóvenes que disfrutan y 795 voluntarios que destinan parte de sus vacaciones para compartir con niños con discapacidad. Porque la Teletón no es solo el 2 y 3 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo a todos! ¡Ya, un saludo a todos! ¿De parte de los...? De los... ¿Cómo nos llamamos nosotros? De los... ¡De los bastis! ¡De los bastis! Sí